Queremos trabajar para una reforma constitucional que nos hace una república federal que lleve a gobiernos departamentales que trabajen por su desarrollo regional. Federalizar el modelo autonómico. ¡Independencia! ¡Independencia! Empezamos nuestra decisión de no acatar el pacto de la nueva constitución política del Estado. Somos una querida Bolivia, por eso, adelante Santa Cruz con independencia. A los comandantes de las fuerzas acantonadas en Pando, que puedan darle un ejemplo a ese alto mando militar conformado por unos cobardes caillores de esta patria. ¡No puedo contar, no les quieran! ¡No, no, 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 no! Así es somente. ¿Cuáles van a buscar el transporte? Por lo que pasa con no, 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 no. Cor وجuando el achtergrado.